Hola brotitos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy les traigo una noticia muy impresionante Comencemos Como ya vieron en el titulo Arsenal va a tener su propia merchandising Esto fue confirmado en Discord en el servidor oficial de Arsenal En el canal detectó Merch por Crystal Flynn Como ya algunos saben anteriormente Arsenal sacó su merchandising Pero solo era una camiseta Pero ahora, como ven, son muchas más camisetas La primera camiseta es simplemente el logo de Arsenal Y por la parte de atrás es el logo de Roblox La segunda camiseta, para mi, la peor de todas No es de que sea mala, solo que no me gusta Es la de una camiseta rota Y adentro, en la parte izquierda, hay un corazón zombie Que bueno, creo que está soltando mayonesa No sé que está soltando de la boca Y como la camiseta del logo de Arsenal Tiene el logo de Roblox por la parte de atrás La tercera camiseta es del logo del famoso cuchillo dorado Que tanto amamos Sí, amamos, sí, mucho Como lo amo Tanto Y en la parte de atrás es diferente a las demás Uf, tremenda rima que me mande guacho Como decía, en la parte de atrás aparece el logo de Roblox blanco Pero con el cuchillo dorado horizontalmente La verdad, una de mis favoritas Y la última remera es el logo del equipo rojo Pero no solo del rojo Sino que se puede con el amarillo, el verde y el azul Por la parte de atrás están los gorroblots Y por abajo la palabra con el color deseado Sea rojo, amarillo, azul o verde Como tú quieras Bueno, blotsitos Esas fueron todas las camisetas que saldrán próximamente No dieron fecha de salida Así que no sabemos cuándo saldrá Si quieren más noticias No te olvides de dejar tu like y suscribirte Yo soy Blots Que tengas una buena Blotsy tarde Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau